Si no sabes quien es ella no la conozca ni juego Pues poco a poco te arroba y te consume su fuego No escuchas llanto ni ruego triste si en ella confías Hay quienes muchos le temen y otros que la desafían Quizás algunos se rían y pensarán que es un chiste Y cuando menos se acuerde toda tu vida perdiste Y en su cruz trampa caíte en el lado oscuro verás Y bien sabrás que caí un error camarada Te aguita y te enreda, te enamora Después que te abraza, te devora No se puede querer a la caína No se puede creer en la caína Tú crees que la tienes controlada Pero tú sin ella eres nada No se puede querer a la caína No se puede creer en la caína No se puede querer a la caína Es que tú crees que la tienes controlada Pero ella es la que te manda cámara No se puede creer en la caína No se puede querer a la caína Se te ponen los ojos como un loco Y la quijano se te queda quieta en la desespera No se puede querer a la caína Botando la vida por la nariz Corriendo la base eternamente Y viviendo a morir No se puede querer a la caína En el aeropuerto de Miami Los perros comienzan a ladrarte Desde que van a del avión Se te conocen Intentador y farsante Pues sabe cómo envolverte Y cree que con ella estás bien Por lo que puede ofrecerte De pinta, villa y castillo Para a su lado tenerte Si tan siquiera sabes Que te conduce a la muerte Con suerte yo la colé Nunca creí en su falacia Nunca creí en su pureza Ni en su brillito ni gracia Siempre mantuve distancia Por más que luz que adivina Y aunque muchos te idolatran Sé que eres mala caína Como quererte o amarte Si tú a cualquiera dominas Tú manipulas la mente Y el corazón lo fulmina Tienes fama de asesina De Yaracuya a Manhattan Y por librarse de ti Ya muchos son los que tratan Así tengas bonos plata Pa' ya no eres especial No creen razas ni credos Tampoco estatus social Su plan es siempre mortal Si tú le tiendes la mano Joaquín Caína Causa teleta Todo daño mi hermano ¿Cómo se puede querer A la caína? Con la caína no hay amigo Ni hay verdad Se ve la cara Pero no lo que hay detrás Óyeme ¿Cómo se puede querer A la caína? De Latinoamérica Un consejo de oro De todos servidores Escúchalo Ten cuidado con caína Ajá Porque más temprano que tarde Acaba con frío Episodio Caín 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 Caín